Buenos días, así amanecemos por Vallehermoso, norte de La Gomera, cuando son las ocho y media de la mañana y hoy hemos tenido unos relativamente acumulados bastante bien, pero dentro de lo normal. El entorno de las acumuladas ha sido alrededor de los 20 a 32 litros y donde más ha llovido ha sido en el noroeste de La Gomera, en la zona de Tazo, barrio de Vallehermoso. Seguido después de zonas del interior de San Sebastián, donde se han registrado ya hasta ahora 30 litros y también en Guarimiar, la zona del barranco de Santiago, Alajero, con 30 litros también. En Medianía, sobre todo Medianía del Sur, se han registrado entre 25 y 30 litros y en el norte y en zonas bajas, pues hemos tenido cerca de los 20 litros y en el sur los 20 litros más o menos. El tiempo seguirá estando así más o menos todo el día, con lluvias débiles en general, aumentando intensidad sobre todo durante la tarde, donde se esperan incluso unos acumulados por hora de 20 litros a 30 litros y en 12 horas pueden llegar a ser un acumulado importante de 40 a 60 litros. Aimee decía que se podían registrarse en 100 litros, la verdad que no creo que se vaya a nadar, pero bueno, todavía queda situación y vamos a ver si se registra. Ante todo, mucha atención sobre todo en carreteras, que se puedan seguir desprendimientos sobre todo en las carreteras del norte y en zonas de algún del sur. Al final el riesgo de inundación que se daba como bajo no se está produciendo, ya que no hemos tenido ni siquiera crecidas de barrancos importantes ni cañadas, ya que las lluvas han sido bastante débiles a madera. Pero bueno, como he dicho hace un momento, la previsión sigue ahí, pero habrá que seguir esperando y ver si finalmente se pueda dar esos acumulados de hora intensos que se prevían. Buen día.